Después, y eso sí lo tengo que decir con propiedad, y después, cuando Flor me contó su última reunión y lo que le dijeron, que era aprovechado, que era mucho aprovechado, yo dije no, esto yo no lo voy a tolerar, esto yo no lo voy a tolerar, entonces, irresponsablemente llamé a Florio, me dijo, sabes que yo me he molestado tanto, es que te dijeron, que yo no sé tú, pero yo voy para la iglesia, y entonces me dice Florio también, y yo sí, pero digo, oh, si un dólar encima, y dice Florio también, y también está irresponsable como yo, y dice, yo también, y empezamos a buscar opciones, bueno, que como yo dije en la entrevista con Eliana Morales, el diario de la prensa, a pesar de que mucha gente pensaba, piensa, que a mí me iba a llover la oferta, no es cierto, no me iba a llover porque mi estilo, que el estilo es nuestro, Flor, de todo el equipo, de trabajar con independencia, no es fácil encontrarlo, porque cualquier dueño de medio de comunicación, te acepte esa independencia, bueno, y comenzó la irresponsabilidad visual, después, hablamos con Sergio Rivera, hablamos con José Agustín del Mar, hablamos con José Villado, y hablamos con Gonzalo Lázaro, hablamos con Gonzalo Lázaro, y todos se metieron en el mismo barco de responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad? y dice, no vamos, no tenemos plata, no tenemos plata, pero vamos, pues vamos a ver qué hacer, y empezó esta bola a circular, Gonzalo, y entonces, la pregunta, la pregunta que, la pregunta siempre viene con un guión, ¿y esa emisora de quién es? vaya la peste, la verdad que yo no me he puesto a preguntar, ¿quién es él o los dueños de la emisora? no, la verdad que no, pero sí, les puedo decir, junto a la propiedad, les voy a narrar, se va a hacer la incidencia de la conversación, a mí se me acerca Juan Carlos Varela, el presidente de la República, y me dice, oye, hay una emisora de la cual yo soy parte, en la típica, cuando él me dice, no, yo digo, cálmate, bacán, no, 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 pero al menos le escuchan, hay una posibilidad, no, 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 y quién es el herente del estado, oye, está en la TEP, ah, no, 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 tranquilo, vas a decir, oye, pero damos la oportunidad de hablar, pon tus condiciones, y entonces yo le digo, bueno, la primera condición es que yo pago el tiempo, primera condición es que pago el tiempo, porque ahí se va a decir lo que se determina es que realmente por cuenta nuestra, no por cuenta del dueño de la pared, eso no es un problema, siguiente condición, yo contrato a los periodistas, yo estoy diciendo que yo contrato, no tengo ni un dólar, no tengo ni un dólar, ni un dólar para esta historia, y me dicen ellos, ambos me dicen, dale, tú contratas el tiempo, sí, tú contratas los periodistas, así, no quiero nada que ver con los dueños, entonces, la irresponsabilidad ha usado, por lo que hay con los oyentes, ¿cuál es? Que estamos haciendo algo inédito, hemos montado un departamento de noticias, con redes sociales, con streaming, con no sé cuántas cosas, sin un dólar encima, pero lo que se va a hacer aquí, lo que se va a decir aquí, lo determinamos nosotros, no lo determina el dueño del medio de comunicación social, es decir, probablemente estamos hablando del primer departamento de noticias privada, de propiedad privada, no le pertenece al medio, no le pertenece al medio, no le pertenece al medio, y por eso garantizamos el pago del tiempo, y por eso la conversación con los periodistas fue nuestra, y la conversación con quienes nos hacen todo el tema de redes sociales y de streaming es nuestra. Nosotros hemos decidido todo, todo, sin un dólar, pero vamos a ver eso, aquí nos sacarán por la religión, por no pagar, Ah, bueno, hablamos con Ivete y con Margaret para el departamento de venta, también contratado por nosotros, fundamental, los ideas de perdido. Así es que, o sea, si yo tuviera una embarcación, así se llamaría, la irresponsabilidad, que no es una irresponsabilidad, es una llamaría, o las dos cosas. Lo bueno, profe, es que dentro de toda esa irresponsabilidad que me está subiendo, yo me reuní a mi día siguiente, que me reuní con usted, con John de León, y ya salió el nombre y salieron, bueno, todo lo que van a escuchar dentro de los primeros días a la iglesia. Y simplemente una vez. Y bueno. Y te mando el mensaje diciendo que por qué me llevaron a mí. Que ya lo mandaron. No, no, mira, te voy a leer uno.